Tiro libre que va a ser efectivo Liverpool por punta derecha, va buscando el balón, acomodase la pelota, ahí viene por la diestra, lleva, se dominó, tocó, paró, buen tiro del chino Rivero, anticipa en área propia, despejando, buquiazo, quédase la pelota al medio para Ayrton, toca Ayrton Coguas por la zurda, abre para Romero, Romero con el balón, ojo, ahí va Romero con el balón, a los 16 minutos encaja al centro, pelota en área, peligro, puede estar, gol, gol. Gol de Liverpool a la Medina, mirá en el área una pelota colada por el costado izquierdo del campo de juego, la mete en el área y aparece a la Medina para cachetear frente al arco defendido por Lucas Machado y a los 15 minutos de juego de este primer tiempo aparece la pelota en el gol, la niña bonita a los 15, gol de Liverpool a la Medina. Aparece el goleador de Liverpool, una pelota muy bien metida al segundo palo, anticipa al lateral y Medina abre la cuenta en una mañana fría, le pone calor al partido. Libre para Liverpool, lo mojaron con agua fría para Ayrton, se le fue todo con el frío que hace, acomoda la pelota y tiro libre que va a hacer a Liverpool. Le va a pegar al chino, Rivero con el útil, ojo, pierna zurda del choteador en el área, está vecino, centro que viene al área, cabezazo, gol de Liverpool vecino, gol de Liverpool vecino, buen tiro de Rivero, anticipa ofensivo, les dije en el área, está vecino. Y el vecino te visita en el área y te comete el gol a los 32 minutos de juego de este segundo tiempo, cuando el partido se ponía chato, feo, apático, aparece vecino y pone el gol que le da la victoria a Liverpool, dos tantos contra cero frente a rentista. El gol de la victoria y de la tranquilidad, lo podemos llamar, me alegra mucho por vecino, resistido, lucha permanentemente, asiste a sus compañeros y le faltaba el gol, ahora lo convierte, gana el negre azul dos a cero.